El mundo hoy en día tiene su fisio y su fisio es el mejor. La camillita y una crema empieza a ser insuficiente porque empiezan a aparecer nuevas tecnologías. Efecto placebo, igual que sale el famoso efecto nocebo, que es justo lo contrario. La localización es importante porque va a definir también parte del perfil que tú tienes. Exactamente, formarle sin filtro. Yo invierto todo en recepción. Una necesidad que tiene que cubrir ya porque tiene dolor. Y el dolor no va a esperar. Bienvenidos, como todos los martes, nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsi, nuestro podcast donde entrevistamos a profesionales referentes que trabajan en la industria del deporte, el fitness y la salud. Y hoy destaco mucho las dos palabras de fitness y salud porque vamos a ir a la parte técnica y vamos a hablar también de la parte empresarial, pero del área de la fisioterapia. Y para ello hemos traído a un crack como es Mario Navarro, fundador y director general CEO de Fisioincorpore. Clínicas de fisioterapia referentes en la Comunidad de Madrid. Y digo clínicas porque, Mario, bienvenido. Tenéis varias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Álex, por estar aquí, por esta oportunidad. Y nada, encantado de poder comentar aquí todo lo que es el mundo de la fisioterapia. Y efectivamente tenemos varias clínicas, es un proceso orgánico que hemos ido progresando en estos años. Y la verdad que, bueno, nos vamos situando en el mundo de la fisioterapia, de la salud en general, porque todo el ámbito nuestro de fisio se ha abierto mucho y poco a poco vamos progresando en las clínicas. Bueno, y vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes porque, por supuesto, vamos a hablar de muchos temas de fisioterapia, pero vamos a hablar también, a mí me interesa mucho conocer esa parte también del fisioterapeuta empresario. Vamos a hablar de salidas profesionales que tiene un fisio, trabajando en clínica, pero también opciones de emprender como has hecho tú. Porque, claro, esto no ha sido un camino de voy a emprender, sino hay muchos años detrás. Y, bueno, quería empezar un poco la entrevista preguntándote un poco tu vínculo con el mundo del deporte y, obviamente, que nos aclares ese término, ¿no? Porque muchas veces yo soy fisiodeportivo, pero hay muchos tipos de fisio. Si eres fisio tienes que ser ya directamente fisiodeportivo, un poco que nos empieces aclarando eso. Vínculo al mundo del deporte y cómo has llegado, ¿querías ser fisio desde minuto uno? ¿Cómo ha sido todo esto? Pues mira, Alex, yo soy fisio por casualidad. Como digo a que parezca, me apasiona mi profesión. Pero, bueno, caigo en la fisioterapia, no digo por necesidad, pero, bueno, yo por allá, cuando tenía 17 años, última evaluación del COU, te cuento mi historia rápida, por los exámenes, sobre todo, yo jugaba en el Real Madrid, en la división de honor. He enfocado mi carrera profesional del fútbol, había jugado en la selección española también. Y, de repente, me dio un torneo a Barcelona y no puedo mover la pierna. Entonces, me empiezan a hacer pruebas, me meten a Madrid, tengo una septicemia. Casi me voy al otro barrio, una bacteria bastante complicada, una estafalococcus aurus, y, bueno, gracias a los doctores del Madrid, me operan muy rápido, nueve meses de recuperación. Y entonces, yo que siempre me habían dicho en el colegio, oye, se te da muy bien el tema de ingeniería, matemáticas, todo esto, yo estaba como muy focalizado, pues empiezo a vivir eso de la fisioterapia. Me empieza a gustar, empiezo a vivir el ámbito que, bueno, ya lo había experimentado, pero más internamente. Me recupero con, bueno, uno de los comentaristas de televisión, con Álvaro Benito, con gente del fútbol, y, bueno, me empieza a gustar, ¿no? Entonces, por eso hago la última... ¿Tú eres de la quinta o de Álvaro? Un poquito antes, dos añitos antes, estoy en esa quinta, digamos, y la de Iker Casillas, que también tengo ahí bastantes influencias desde el punto de vista del fútbol. Y tú, hemos hablado siempre fuera de cámaras, eras portero. Era portero, sigo siendo portero en algunos ratos libre, pero bueno, ya sabes que son un poquito especiales los porteros, ¿no? Sí, sí, es otro mundo. Exactamente. Y, bueno, pues nada, desarrollo, me empieza a gustar y empieza... Eso te viene por una lesión. Me viene por una lesión obligado. Yo no había pensado en el ámbito de la fisioterapia. ¿Y vas para ingeniería? Yo iba para ingeniería. Además, lo tenía más o menos claro. Me gustaba ingeniería y tema de administración y dirección de empresas. La verdad, siempre es algo que he tenido ahí. Pero me empezó a encantar el tema de la fisioterapia. Tuve la oportunidad de entrar en la carrera y así empezó mi historia, con la fisioterapia. O sea, casi casual, ¿no? Desde el punto de vista del deporte, pero casual. ¿Y cómo es ese salto? Claro, desde que estudias luego fisioterapia, viene todo, o sea, te cambia esa lesión, te cambia tu forma, empiezas a entender un poco el mundo de la fisioterapia, también tratada a nivel profesional, ¿no? Porque me imagino que para aquella época también los recursos que tendría el Real Madrid serían también muy buenos como pueden ser ahora, ¿no? Fisioterapia del mejor club, de los mejores clubes del mundo. Te tratas ahí, descubres que, oye, va por ahí, estudias fisioterapia y cuando empiezas tu carrera profesional como fisio, ¿qué empiezas a hacer? ¿Cómo es ese salto de acabar de estudiar a empezar a trabajar? Pues mira, básicamente, ya se está muy relacionado, ¿no? Yo seguía jugando al fútbol. Al año siguiente me voy al Atleti porque, bueno, necesitaba jugar. Esa tesitura que empezaba Iker Casillas a despuntar, que estábamos ahí despuntándonos los puestos y yo estaba lesionado. Entonces, bueno, pues lo que es el punto de vista de fisioterapia, empiezo a ver que, bueno, pues que tengo que desarrollarlo desde el punto de vista, digamos, no solo haciendo fisioterapia, sino la parte empresarial empieza, desde el primer momento, empieza a surgir en mí algo como, algo que tengo que desarrollar, ¿no? Eras inquieto ya desde minuto uno. No te viene después, sino cuando tú ya estás estudiando, ya sabes que, o sea, ¿eres consciente de las salidas profesionales que tiene un fisio? Soy consciente de la necesidad. Lo único que todavía estábamos en un ámbito, yo todavía te hablo, Álex, de hace 24 años que llevo la profesión. Entonces, estamos en ese punto de vista de que es un masajista y que es un fisioterapeuta. La gente todavía no sabía. La gente ahora está muy acostumbrada. Todo el mundo hoy en día tiene su fisio y su fisio es el mejor, ¿no? Y, bueno, ha tratado mucho el deportista, etcétera, pero entonces no. Entonces era, estamos primero en la tesitura masajista, que es, y fisioterapeuta, que es y que hace, ¿no? Entonces, yo he vivido eso desde el principio, con lo cual, al principio, la parte empresarial, digamos, que la he vivido siempre. Mi padre, yo veo una familia normal, humilde, que ha tenido un restaurante durante 40 años. Entonces, la parte empresarial, el buscar siempre, no esperar, no estar en un estado de confort, sino ir a buscar cosas, la he vivenciado siempre en casa. Entonces, desde siempre he tenido ese sentimiento de que yo sabía que algo me quería montar para mí mismo desde el minuto uno, pero también soy muy inquieto, me gusta aprender de los demás y tenía la necesidad también de aprender de otros profesionales, ¿no? Entonces, los primeros años empiezo a trabajar para otras empresas, empiezo con un grupo de gimnasio muy grande, Body Factory, en Minasierra, y a partir de ahí voy haciendo, curiosamente, a los seis meses me sale de oportunidad, con una paciente que, bueno, que es una nutricionista que luego se ha hecho muy conocida, de llevar a un fisio dentro de su clínica, y entonces me dice, oye, ¿quieres hacer esto? Y digo, oye, pues vamos a probar, ¿no? Entonces, ya empiezo a trabajar, pero a la vez empiezo a tener ya un fisioterapeuta a mi cargo que está en otro sitio, ¿no? Entonces, empiezo a ver ya esa necesidad, poco a poco la ebullición que va teniendo la fisioterapia, pero que no es tan rápida como estamos teniendo en los últimos tiempos. ¡Qué fuerte! O sea, tú ahí ya, o sea, tú empiezas a trabajar, pero claro, tienes ese grado de consciencia, a lo mejor lo que dices tú, ¿no? Porque a lo mejor lo tenías, lo vivías en casa, lo que era tener un negocio propio, y sabías que querías ir allí, pero también eras consciente de que tenías que dar ciertos pasos, ¿no? O sea, cuando creas Fisioincorpore, ¿cuántos años lleváis en mercado con Fisioincorpore ahora mismo? Pues mira, ahora mismo Fisioincorpore empieza como, o sea, empieza en el año 2012, o sea, realmente como Fisioincorpore son 12 años, pero realmente antes tendría otra empresa con otro nombre, que empieza a prestar servicios externos, digamos, pues desde el año 2007, más o menos, 2006-2007. Con lo cual ahí lo que hacía era colaboraciones externas, contrataba fisioterapeutas, típico club de tenis, ¿no? Necesitaba un fisioterapeuta, le llevaba ahí al fisioterapeuta, y bueno, pues hacíamos un business, digamos, un win-to-win con el fisioterapeuta y con las empresas. Y digamos que ya lo oficializas todo y ya le das todo como ese empaque en 2012. O sea, cinco años después ya empiezas y dices, oye, venga, vamos a profesionalizar todo esto bajo marca propia. Exactamente. Antes, pues justo dos añitos antes de 2012, entre el año 2010 y el año 2015, obtengo otra clínica con otros dos socios, entonces con ellos empiezo a desarrollar todos estos ámbitos, digamos, también de la parte de negocio ya, como negocio-negocio, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos principalmente en los fisioterapeutas es que nos encontramos con un negocio que montamos y nos gusta hacerlo, pero sin casi conocimientos en la parte de gestión, ¿no? Entonces, de repente empiezas a facturar con muchos negocios. Esta profesión, ya sabes que ha evolucionado, Alex, mucho en los últimos años, y de repente empiezas a coger facturaciones, te empieza a entrar un poco vértigo, que tienes que saber gestionar, gestión de equipos, gestión de personas que vamos sumando, y entonces ahí estás un poco con incertidumbre. Y saber cómo poder escalar, ¿no? Es decir, si yo, imagínate, trato a 50 pacientes a la semana y genero esto, pues si a lo mejor meto a otra persona, invierto ahí, genero el doble y cuadrar esos números. Exactamente. Al principio era cuenta la vieja. Al final tú tienes un número, los fisios, además, muchos que me escuchan, seguro que se encuentran familiarizados con esto, pensamos en, oye, cobro 30 a la sesión, 40, y a partir de ahí hago mis números, tengo que dar tanto X de sesiones. Si tengo estos gastos, pues lo resto. Luego te das cuenta con el conocimiento y con la formación, que es súper necesaria, y que, bueno, que hay mucho detrás de todo eso, ¿no? Pero al principio empiezas con cuenta la vieja, ¿no? Y luego a partir de ahí empiezas a adquirir toda esa formación. Por lo menos esto fue en mi caso, que empecé con una formación muy, digamos, muy técnica, fisioterapeuta, y fui formándome mucho en la parte técnica, pero todavía, aunque tenía la inquietud, no había, la verdad es que en esa época no había, ya tenías que dar el salto a una carrera, un máster muy grande, que yo iba por otro lado, y que adquirí un poquito más tarde. Y cuando tú creas Fisioincorpore, ¿qué necesidades ves? Había mucha competencia de clínicas ya de fisioterapia, o ¿cuál es tu propuesta de valor y la necesidad que ves a la hora de decir, venga, vamos a crear una clínica que ofrezca esto, esto y esto? Pues mira... Clínica, lo podemos llamar, centro de fisioterapia. Sí, bueno, en realidad es un centro integral de salud, lo que va hacia donde caminamos, que ahora te comentaré también, pero cuando empieza tu pregunta, me preguntas, oye, ¿cómo empieza Fisioincorpore? Y cuál es nuestra propuesta de valor, es, digamos, damos un salto a la fisioterapia tradicional, a la fisioterapia avanzada. Por esa época empezamos a vivenciar que la camillita y una crema empieza a ser insuficiente porque empiezan a aparecer nuevas tecnologías que se da un salto importante. Por ejemplo, un punto de reflexión es la ecografía, la fisioterapia. Entonces empezamos a ver, no imaginar. Antes un fisio decía, eso es muy bueno, tiene unas... ¿La ecografía de qué año es? Pues llevamos con ella pues desde el año 2008, 2009, para que te hagas una idea. Y ahora mismo... ¿De una cara de más? Sí, o sea, hablo en el ámbito de la fisioterapia, pero lleva muchísimos años. Lo único, los fisioterapeutas, empezamos a adquirir esa formación por esa época aproximadamente, 2007, 2008. Qué interesante. Y empezamos a madurar lo que es la ecografía. Claro, nos permitía antes, muchas veces que decimos imaginar para ver. Entonces, aunque decías, el fisio es buenísimo, qué manos tiene, qué bien toca y diagnostica, pero la realidad es que tocas una zona que puede tener tres lesiones diferentes. Entonces tienes que separar. La ecografía nos dio luz. Ahí para mí fue un punto de inflexión, que eso es lo que llevó luego a lo que tenemos actualmente, que son programas especiales de fisioterapia avanzada que incluyen ecografía, técnicas como la EPI, neuromodulación y luego una serie de tecnología que realmente son diferenciadoras. Antes teníamos ciertos aparatajes y se había mantenido la fisioterapia durante muchos años súper estacionada. El típico TENS, el típico infrarrojo, las típicas ondas de choque que actualmente se siguen utilizando en muchos hospitales y entonces eso había estado parado durante 30 años, 40 años. Entonces, por esa época, 2010, 2012, empieza a haber una eclosión de lo que es la fisioterapia avanzada que muchos dicen, oye, ¿qué es eso de la fisioterapia avanzada? Bueno, pues simplemente es un término que dimos el salto a sesiones muchas más especializadas donde podíamos ver, donde teníamos tratamientos que la verdad que muchas veces alucinamos porque no había gran evidencia al principio, luego se ha ido evidenciando científicamente todos estos tratamientos, pero al principio era un poco empezar a trabajar con ello, ¿no? ¿Qué es la fisioterapia avanzada si la tuvieses que resumir en una frase muy breve para que lo entienda? A ver, la fisioterapia avanzada... Porque es como un término, efectivamente, como dices tú, yo escucho por ahí, fisioterapia avanzada, ¿qué es eso exactamente? Bueno, realmente la fisioterapia avanzada, digamos, es el uso de cierta tecnología con ciertas, digamos, clases magistrales técnicas que vas adquiriendo para tener un resultado muy superior al que teníamos con técnicas tradicionales manuales. Con lo cual, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el trabajar sobre el jefe del cuerpo que es el nervio nos permite introducir una aguja, poner un ecógrafo que sabes exactamente dónde pones la aguja y transmitir al jefe, en este caso, que es el cable, que es el nervio, la información que tiene que dar. Esto es como esta información Bluetooth que damos con el móvil que te parece increíble cómo pasa o el Wi-Fi de un lado a otro, pues aquí está donde la información específica al jefe y puedes acceder a él. Otro punto de inflexión es el intervencionismo, con lo cual empezamos a aprender a clavar una aguja y meternos dentro del cuerpo. Imagínate la revolución, André era todo por fuera, masajito, calorcito, pero muy light. ¿Esto de qué año hablamos cuando empieza todo esto? Esto estamos hablando año 2008, 2009, 2010. También, con tipografía. Exactamente. Igual nace paralelo porque normalmente aprendemos ecografía, empezamos a ver el cuerpo por dentro y luego empiezan los intervencionismos ecogueados, que es así como lo hacemos en la universidad ahora mismo, en el máster. Lo que siempre he flipado es que en el mundo de la fisioterapia es evolución continua. O sea, me imagino que si grabamos este episodio de aquí a 10 años me dirás que esto ha cambiado y que en el 2024 que estamos ahora mismo, pues esto es así, así, así. Es decir, tú al fin y al cabo estudiaste la carrera de fisio, pero desde que tú cerraste imagínate la carrera como decías, hace 20 años, claro, la evolución ha sido tremenda desde que tú acabaste. Bueno, la evolución como ocurre con mucha parte de tecnología da hasta miedo que no te da tiempo ni a seguirla muchas veces. Hace poco hemos tenido ahora la feria en Fisio Expo y cada año te sacan muchísimas novedades, pero es cierto que los últimos quizás 5 años para mí han sido los más relevantes. Los últimos 5, pospandemia. Exactamente, pospandemia ha sido muy relevante, ha empezado a entrar en todas, como en todos los ámbitos de negocio, la inteligencia artificial que ha empezado hace año a año en Rico. Anteriormente hemos empezado a utilizar muchos aparatos que antes no podíamos utilizar bien porque iban con cables, empiezan a ser más formatos más pequeños, más con wifi que no tenemos cable, nos permite exportarlos a ciertos sitios y medirlo y luego una revolución importante que hemos tenido es la medición. El ojímetro, que antes digamos los fisios, seguramente Alex que te ha cogido el fisio tumbado boca abajo y te ha dicho venga tírame fuerte y tú decías uy pues me tira más esta pierna que con otra. Eso era el ojímetro que seguimos haciéndolo a diario mucho, pero ahora tenemos dinamómetros de presión que nos permiten poner una resistencia, nos sale el dato en el momento, sabemos cuántos segundos empuja, la fuerza que ejerce, la velocidad que ejerce y eso nos permite ser muchísimo más objetivos y eso la verdad es que te digo, hablamos de, me comentabas antes diez años, pero te diría cada dos años hay grandísimas novedades en este aspecto, así que estamos, vamos, yo estoy como loco, me encanta esta parte tecnológica también y bueno, la estamos implementando mucho en las clínicas, quizás es uno de los valores que antes me preguntabas, ¿cuál es uno de vuestros valores? pues uno de los valores de Fisioincorpore en este caso es la innovación constante, que no estamos con ella constantemente. ¿Cómo se aplica ahora mismo la inteligencia artificial en el mundo de la fisioterapia? Pues mira, la inteligencia primero a nivel de datos, te voy a poner un ejemplo muy fácil que aplicamos diariamente, pues antes teníamos que estar detrás, un ejemplo de andar por casa con los fisios, oye, mira, por favor, escribe un post de una tendinopatía de la rodilla, de la rótula, no, pues sí Mario, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, etcétera, etcétera, pues bueno, pues tanto el gerente como yo empezamos a generar esos textos en base precisamente para dinamizarlo en la web, la información que necesitamos darle a los pacientes, etcétera. Entonces la inteligencia artificial en este caso que es muy sencillo, que es generar contenido para, en fisioterapia, para poder llegar a más gente y de forma más continua a nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado mucho. Claro, pero tú al fin y al cabo nosotros lo hacemos también para el blog de Impulsing con contenido del sector de todo tipo, claro, al fin y al cabo es como tener una persona que te está reactando y tú lo que haces es optimizar ese contenido, es decir, te dan como las bases y luego tú lo optimizas para posicionarlo. Totalmente, nosotros lo que hacemos es luego una revisión, hacemos un doble check, primero lo hace un fisioterapeuta y luego lo hago yo. yo siempre me ocupo de la parte más técnica, con lo cual siempre reviso estos bloques, digamos, la información y ojo, le damos el toque fisioincórtero. Claro, Entonces, de esa manera podemos estratificarlo. Tú coges un bruto, luego el bruto hay que perfilarlo muy bien. Exactamente. Y luego, claro, es que para ciertas cosas que son muy objetivas, es decir, una lesión es así y así es, claro, luego tú le das ese toque personal de cómo lo hacéis vosotros y adaptáis ese contenido muy interesante. Sobre todo, creo que es muy interesante para cualquier perfil, sabes que en nuestra plataforma hay mucho perfil ya no solo de fisio, sino de preparador físico, de entrenador personal, que ahora está como muy de moda, lo estoy viendo en algunas universidades que se está ofreciendo la doble carrera de entrenamiento y fisioterapia. Eso es, pues mira, es nuestro perfil. O sea, si ahora tuviera que definirte, es decir, cuál es ese fisio ideal que tienen que buscar mis compañeros por darle un tips, un feedback, es la doble titulación. ¿Por qué? Porque ¿Ya no te vale solo con un fisio, por ejemplo? Para trabajar en fisioincorpore ya no vale solo con ser fisio. Podría ser si tiene una parte cualificada que ahora hablaremos de esto, que es muy interesante también, una parte muy cualificada. Por ejemplo, si es un fisioterapeuta que es experto en fisioterapia invasiva, que es esta que es el CECIMO Intervencionismo Ecoviado y hace una técnica que se llama EPI-Ecoviado y es muy experto en eso. Por ejemplo, esto sería un fisio cualificado. Entonces, en esa parte seguramente no necesitemos que sea CAFIT, que sea licenciado en Educación Física. Pero ¿qué ocurre? Que como lo que más evidencia nosotros médicos fisios comparamos todo frente a ejercicio terapéutico o ejercicio, claro, el ejercicio está metido desde el día uno. Esto es una de las grandes antes de me decían saltos que hemos dado en la fisioterapia. Antes el ejercicio era no, primero quita el dolor y cuando quites el dolor empiezas a moverte un poco. Eso ya ha pasado en la historia de hace muchos años y hemos visto que el ejercicio hay que meterlo desde el día uno. Lo único, muy adaptado. Es decir, si tienes una tendinopatía pues no muevas esa tendinopatía en los primeros días pero vas a mover otras articulaciones que influyen en la tendinopatía. Y ahí es donde hemos dado el salto. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a encontrar estos profesionales las universidades empiezan a hacer dobles titulaciones lo hacen en seis años y en seis años te sale un profesional que tiene la carrera completa de fisioterapia y además la parte de preparación física pero no solo en lesión sino en rendimiento. Con lo cual tú puedes evolucionar el mapa de ese paciente lesionado y lo evolucionas desde que está en la camilla tirado hasta que le dejas el retanto play le dejas jugando o haciendo el deporte que él hacía. Claro, ya no solo trabajas en sala sino que además le trabajas también la puesta a punto. Exactamente. Pasas de esa fase de lesión a parte entre comillas de rendimiento y entonces claro ahí se... Es más completo el que está ofreciendo el servicio. Mucho más completo. Entonces al final nosotros nos solucionas un solo profesional que antes teníamos que buscar en dos. Claro. Nos lo solucionas con solo uno. Ese famoso nombre del redactador. Eso es. El famoso redactador pues ahora lo encontramos en gente que además sabe de patología que es el fisioterapeuta con lo cual para nosotros es un MIS muy importante en Fisioincorpore. ¿Qué salidas profesionales tiene ahora mismo un fisio barra entrenador? O sea, alguien que estudie o que haya estudiado eso ¿qué oportunidades laborales puede tener ahora mismo? ¿Dónde puede trabajar? Pues mira, ahora mismo el ámbito es enorme como bien sabes la parte de salud y la parte de ejercicio en España todavía nos falta todavía mucha evolución y realmente hay muchísimos centros de hecho pues antes tenías una farmacia en casi todas las con ciertas instancias en todas las esquinas tienes una clínica de fisios ¿no? Por ejemplo entonces esa parte unida a la necesidad digamos del entrenador personal que también se ha unido a la parte de fisio todo el mundo o mucha gente tiene su entrenador o se meten aplicaciones para entrenar se está expandiendo mucho entonces tienes el ámbito muchísimo una velocidad increíble entonces tienes desde centros deportivos clásicos de gimnasios que además integran servicios porque al final esto lo que estamos abriendo es una sinergia entre todos los servicios entonces esa clínica que nosotros mismos éramos fisioterapeutas solo ahora ya es una clínica integral de salud donde implicas a preparadores físicos que es donde encuentran su trabajo podólogos como en nuestro caso tenemos médicos que encima tenemos dentro de médicos tenemos traumatólogos y tenemos medicina del dolor tienes nutricionistas tienes gente especializada en pilates clínico con lo cual tienes varios ámbitos de servicio y toda esa gente puede encajar ahí ¿por qué? porque cada profesional se va separando que es lo que estamos vivenciando en la fisioterapia que nunca pensábamos que debemos llegar a esto pero nos estamos especializando entonces antes decíamos cuando nos pasabas al médico antes eras al generalista sabía de todo pero en concreto le faltaban cositas y ahora vas al traumatólogo al estomatólogo al neurólogo en fisioterapia estamos empezando esto es un avance que le hago a mis compañeros que estamos empezando a especializarnos incluso ya aparece en clínica de suelo pélvico para mujer y solo se dedican a eso ya lo hay ya hay muchas clínicas es la forma de competir a lo mejor y tú crees que hay demanda para tanto nicho por ejemplo en fisioterapia yo creo que sí porque claro el nicho imagínate tengo el ejemplo de mujer la mujer coge desde embarazo hasta una mujer de mediana edad situamos el cliente el perfil de mediana edad que tiene unas necesidades de ejercicio en la cual ya estás combinando el servicio de fisio con el servicio de fisioterapia pero es que la mujer tiene unas especificaciones para su suelo pélvico que ya solo según los estudios por edad debe hacer una serie de ejercicios e implementarlos entonces es todas las mujeres de un rango relativamente joven hasta un rango amplio caben en ese centro especializado con lo cual cada vez se va haciendo más específico y luego está la salida profesional de emprender luego está esa salida que casi es dura en cualquier sector es dura en cualquier sector y bueno volviendo a ese tema claro tú creas la clínica la primera de fisioincorpore tenéis cuatro ahora ¿no? tenemos cuatro ubicaciones en Madrid las cuatro en Madrid las cuatro ¿cómo es ese proceso de tener una y decir voy a la segunda luego a la tercera y luego a la cuarta ¿cómo has creado esas cuatro clínicas? imagino que ves agua en la primera y dices vale está funcionando venga lo llevo a otra ubicación pero ¿cómo es ese salto? y tú fisioincorpore lo lanzas oficialmente en el 12 has dicho ¿cuándo creas la segunda? pues mira la segunda tardamos tiempo porque voy a decir siempre hemos creído en una maduración orgánica de lo que es fisioincorpore entonces nosotros creamos la segunda clínica en el año 2021 ¿la segunda? o sea de 12 al 21 de 12 al 21 y en los últimos tres años se ha abierto tres de golpe exactamente esto ocurre porque es cierto que la maduración que teníamos en fisioincorpore fue muy progresiva y avanzamos muy rápido la clínica generamos mucho volumen muchos servicios etcétera pero quizás siempre tienes esos miedos ¿verdad? esas creencias limitantes que tenemos muchas veces de decir oye voy a que generar otro negocio no sé si esos miedos te quita el dedo exactamente y si tengo dos dos preocupaciones si tengo una pongo todos los huevos ahí exactamente esa es una controversia que van a tener muchos de mis compañeros me están escuchando que es oye ¿qué hago? tengo una clínica más grande y la voy haciendo más grande analizas el sector y dices vamos a ver conozco nadie que conozco a mi alrededor tiene más de una o dos clínicas no hay franquicias de fisioterapia entonces empiezas a a tener miedos entonces muchas veces quieres dar salto y dices bueno pues si lo que tengo lo voy haciendo más grande que es lo que ocurrió nosotros empezamos en el barrio de Mirasierra en un local de 70-80 metros Mirasierra para la audiencia que nos escucha de fuera de España un barrio aquí de la Comunidad de Madrid sí exactamente en el zona norte de Madrid un barrio en el cual empezamos nuestra actividad porque yo vivía cerca que es lo que lo que bueno habitualmente hacíamos muchas veces y damos el salto a un local pues triplicamos el tamaño entonces yo caí en esa parte digamos entre otras cosas porque me faltaba formación tú te lanzas ahí eso es ahora lo ves en perspectiva y dices joder me lancé a la aventura pero no estaba preparada a lo mejor para ese pero es que nadie lo está ¿no? exactamente pero bueno ahora a lo mejor puedes formarte un poco antes de lanzarlo o por lo menos ir un poco tú lo hubieses hecho diferente no porque en la época en la que yo estaba prácticamente no había formación y de hecho ahora mismo en la formación si hablamos empresarial en el sector fisio hay una escasísima formación entonces tienes que saltar a formarte fuera con otras escuelas digamos de negocio o coger información donde puedas cogerla en mi época es que prácticamente no había nada claro ¿cómo creas una clínica de fisioterapia hoy en día? o sea ¿cuáles son los factores claves que dices voy a abrir un negocio de fisioterapia ¿qué necesito saber? y ¿cuál es ese go to market? para ponerlo en marcha vamos a ver ponerlo en clientes saber que tienes clientes claro exactamente eso es fundamental porque al final sin ese cliente no puedes hacer mal pero claro el tema de fisioterapia es que se basa en una de las partes fundamentales es la confianza entonces la marca personal la marca personal claro primero es ¿qué haces tú? primero te tienes que autoanalizar es decir ¿en qué eres especialista? ¿qué es donde te gustaría desarrollar tu fisioterapia? tenemos la fisioterapia está separada personalmente te hablaba del punto de vista médico por compararnos pero ahora la fisioterapia es toda la medicina hay fisioterapia neurológica cardíaca deportiva traumatológica claro tienes que poner también nicho que ofreces ¿no? porque yo por ejemplo voy a ver a Mario no voy a ver a Fisioincorpore entonces también hay tú tu marca personal que puede ser muy bueno también en verdad para tu negocio a lo mejor le perjudica eso es ¿no? esto es uno de los te lo lanzo como pregunta porque creo que es interesante la gente te lo agradezco porque es súper interesante porque esa tesitura la tuve yo al principio entonces ahora mismo vas a ver y tienes un 60% de las clínicas que se llaman con el nombre del propietario ¿no? Mario Navarro Clinic por ejemplo eso pese lo digo aquí que fue una de las cosas te lo lanzo para ese branding porque estamos creo que es muy interesante este episodio porque es el fisioempresario exactamente entonces es un perfil que la gente a lo mejor no conoce tanto porque tú puedes ser un crack de la fisioterapia eso a lo mejor en el Mario versión.1 de hace 10, 15, 20 años valía pero ahora claro dices ¿cómo llenas las clínicas? que es tu principal me imagino tu principal foco también fuera de cuando atiendas pacientes exactamente al final en esa tesitura de poner el nombre de tu clínica o poner un nombre más global pues yo pensé dije oye si no quiero estar condenado a ser Mario Navarro siempre porque esto es un tema muy personalista como te he dicho antes todo el mundo tiene su fisio con nombres y apellidos yo en un futuro creo que tuve el pequeño acierto de pensar oye a mí me encanta mi profesión me apasiona de hecho y de hecho sigo la ejecución en parte porque no lo puedo dejar pero porque me encanta pero ¿qué ocurre? que pensaba en global digo bueno esto seguramente puede que vaya a más y ya no pueden depender de Mario Navarro entonces por eso le damos el nombre de fisio incorpore dándole un nombre mucho más global entonces a partir de ahí uno de los consejos que es lo importante para mis compañeros es que siempre piensen en esa parte global por entonces en mi época me acuerdo que te decían no es muy importante que pongas fisio primero porque empezaba Google buscadores y a partir de ahí ya lo globalizas entonces de esa parte hemos ido generando digamos ya en la clínica afortunadamente en la matriz que empezamos en Minasierra es cierto que mucha gente obviamente pregunta por mí yo ya estoy muy poco en la ejecución muy muy poco pero ya pregunté ¿atiendes pacientes todavía? atiendo pacientes todavía ¿por hobby? bueno podríamos decir por bueno por hobby digo por estar ahí en el campo que al fin y al cabo es tu profesión por esa parte más romántica de seguir siendo fisio exactamente hay una parte romántica pero hay una parte de necesidad como te he dicho antes por ejemplo yo en Fisiincorpore me sigo ocupando de toda la parte técnica entonces yo necesito vivenciar los tratamientos necesito ver cómo evolucionan los pacientes para estar al día esa parte de contacto a mí me parece fundamental y la fisioterapia que es muy personalista muy muy de tratar con el cliente no hablo solo de tratamiento hablo simplemente la comunicación con el cliente el recorrido desde que entra por la puerta como yo les digo a mis chicos a los fisios no son fisios administración todo el tratamiento del paciente empieza desde que abre la puerta ¿no? y tú tienes toda esa sugestología que tienes al lado y que ya sabemos que en empresa que empezamos a manejarlo pues desde que huele bien está todo bien colocado la recepcionista o el recepcionista te atiende correctamente pero luego entras en la sala y hay una serie de cosas alrededor más allá del tratamiento que también son te curan que es lo que yo les explico el efecto placebo igual que sale el famoso efecto nocebo que es justo lo contrario si tú entras en una clínica que está desgalichada el profesional que te atiende pues bueno no te ofrece seguridad a nivel de comunicación no es quizá la más adecuada no te sabe contar qué te ocurre que nosotros tenemos una gran fortuna yo siempre le explico mucho a mis médicos que tenemos estamos en tratamiento privado que hacemos nosotros estamos una hora con el paciente me cuenta su vida en verso yo le puedo preguntar dos mil cosas entonces el razonamiento clínico es buenísimo para nosotros yo lo disfruto mucho pero ese entorno influye en la curación del paciente con lo cual a mí me parece algo muy gratificante y por eso sigo sigo ahí mucho más desconectado antes me tiraba Alex pues de sol a sol yo empezaba 8 de la mañana como te he dicho antes mientras hice la carrera seguía jugando profesionalmente al fútbol había días me acuerdo una época en San Sebastián de los Reyes precisamente en segunda B que curraba o sea curraba hasta las 6 me iba a entrenar volvía a las 9 30 de la noche y me daba otro paciente más hasta las 10 y media ¿ahí estabas con un negocio propio o trabajabas? ahí estaba por cuenta ajena ahí estaba por cuenta ajena luego seguía jugando al fútbol ya más en otras categorías en tercera división etcétera y ahí sí es cierto que ya combinaba con digamos siendo propietario digamos de una de las clínicas ¿y si alguien quiere crear una clínica? ¿qué consejo le darías? o sea ¿por qué tendría que empezar? obviamente saber que las va a llenar obviamente saber cómo sacar los clientes lo primero pero luego es la instalación la ubicación esto es como los gimnasios que la ubicación es muy muy importante también tienes que tener 3-4 máquinas sí o sí camillas o sea ¿cómo es ese proceso de abrir una clínica? pues mira me quedo primero de lo que me has preguntado como dicen los americanos lo de location 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 la localización es importante porque va a definir también parte del perfil que tú tienes muchas veces en el fisio somos muy emocional muy sentimentales ¿no? yo es que mira soy un fisio especialista en deporte y entonces pues pero me voy a situar aquí y todos mis pacientes quiero que sea deportista es una versión muchas veces muy romántica pero que a lo mejor no cuadra con la localización que tú tienes ¿no? porque estás en un barrio que prácticamente la gente es muy mayor no hay deportistas y entonces eso por ejemplo ha sido un reto para nosotros para el fisioincorpore yo lo hice la segunda clínica ¿cuándo fue la segunda? la segunda clínica tenemos hay dos ubicaciones que está en la zona de la Gavia es una zona al este de Madrid que está creciendo muchísimo y entonces ahí en la Gavia por Vallecas en la zona del ensanche de Vallecas el BAU de Vallecas y entonces ahí pues montamos una clínica y luego yo esa fue la segunda esa fue la segunda y a eso lo unimos a otra ubicación que tenemos dentro de lo que son los gimnasios también Body Factory y entonces a eso nos permitía tener un centro de ejercicio muy grande para poder evolucionar a todos los pacientes y esto hay una distancia entre una y otra de 200 metros ostras con lo cual nos permite la que hicimos en local ahora mismo en la parte de ejercicio evolucionado a tener mucho espacio y muchas veces en esa previsión que es otra de antes me preguntabas oye ¿qué otro consejo? pues uno es la localización y esto es el espacio tengo un amigo que siempre me dice Mario siempre piensa en grande ¿no? y bueno siempre con esos miedos que tenemos los fisios de bueno voy a llenar una sala luego otra y luego si acaso me cambio pues es cierto que otro de los consejos que puedo dar a los compañeros es que precisamente piensen un poquito en grande ¿no? es decir que hagan una planificación de esa clínica pues podemos llamarle un business plan pero para poderlo escalar entonces es cierto que es un sector que las sensaciones que nos quedamos siempre pequeños va a depender un poco también de la forma pues como todo de la forma de trabajar la forma de captación profesionales claro porque un negocio de fisioterapia se escala abriendo más centros exactamente al final nosotros lo escalamos yo quiero romper un poco con ese tabú un poco ¿no? de oye de tener eso en una clínica y hacerla más grande sino que podemos montar más centros digamos con el mismo estilo lo que llamamos el ADN fisioincorpore ¿cómo podrías escalar el mundo de la fisioterapia a nivel online? creando formación por ejemplo ¿sería la única forma que fisioincorpore diese formación? ¿o cómo? bueno mira ya la escalamos por ejemplo como tenemos el canal nuestro de YouTube de fisioincorpore que tenemos casi 11.000 suscriptores entonces damos una formación de valor a bueno generalmente vamos muy dirigidos digamos al usuario ¿no? al paciente digamos ¿con qué objetivo habéis creado ese canal de YouTube? ¿para dar servicio al paciente actual o para captar más? pues mira en primer varios aspectos tenemos varias líneas tenemos una digamos de nuestro paciente siempre pensamos primero en nuestro paciente y cómo lo escalamos con lo cual ahí tenemos vídeos en los cuales explicamos por ejemplo hasta la forma de dormir qué almohadas son las más adecuadas y qué ejercicios son los más adecuados para una lesión de hombro o sea todo un paciente cuando acaba contigo le dices oye y además te crea esta lista de reproducción con estos vídeos que te pueden ayudar entonces cuando sale a la clínica le estás dando ya valor a través de tu marca exactamente eso nos ha permitido por ejemplo uno de los problemas que seguro que se siente mucho identificado es cuando estamos en una sesión de fisio y ya estás terminando estás esperando el otro paciente y vas mal de hora y te dice oye ¿me puedes decir tres ejercicios para hacer? le pasas ese link pum exactamente entonces lo resolvimos de esa manera entonces grabamos nosotros vídeos y nos permitía ganar ese tiempo sobre eso y fidelizarle o sea es decir está consumiendo tu contenido bajo marca fisioincorpore bajo marca fisioincorpore entonces ahí es como empezó digamos el canal luego eso ¿qué ha ocurrido? pues que lo hemos ido escalando digamos a otros productos digamos de valor hasta llegar a un punto que estamos ahora que hemos generado nuestra propia app a nivel de entrenamiento ¿ah sí? es una app propia fisioincorpore eso se llama fisioincorpore training entonces esto nos ha permitido volcar ahí toda la información y hacer planes pues por ejemplo pero esto es solo para clientes esto es solo para clientes y gente bueno clientes pero tanto internos digamos como externos es decir tenemos gente que nos escribe de Sudamérica que por ejemplo necesita un plan para su hernia de disco entonces tenemos unos entrenadores que son fisioterapeutas y en educación física que bueno en los cuales elaboramos un plan para su hernia claro ese paciente no puede venir pero os paga por acceder a la app os paga por acceder a la app y la vamos a suscripción mensual exactamente puede ser una suscripción o generar un plan de un paquete tus clases de espalda son 8 que son para mejorar tu hernia de disco entonces en esa parte es el desarrollo que estamos llevando es que me surgen preguntas mientras me vas contando y es que creo que es súper interesante entonces por ejemplo en fisioincorpore ¿cómo es la estructura de las 4 clínicas? ¿lo has montado tú? ¿tienes socios? ¿estás tú como fundador director general? exactamente estoy yo como director general pero luego pues bueno contraté un gerente ¿pero tú eres el único socio o tienes más socios? soy el único socio y luego el resto contratado el resto contratados exactamente ¿tienes un gerente? tengo un gerente exactamente de las 4 de las 4 con lo cual yo comparto con él ciertas tareas y funciones que las tenemos divididas ¿estáis los dos? estamos los dos exactamente pero luego en cada centro tengo digamos directores entonces luego está el director clínico ¿en cada clínica? en cada clínica tenemos un director clínico exactamente que luego también tiene otras funciones por un lado técnica y luego para mí hemos hecho estamos en camino haciendo otra cosa muy importante que a esos directores técnicos les damos formación en negocio yo para mí una parte disruptiva que hemos hecho en Fisioincorpore es que les hago intento hacer entender que bueno estamos hablando de salud entonces siempre habla de salud y negocio como que choca entonces siempre he querido romper ese tabú teniendo en cuenta que no deja de ser un negocio y que también tienes que escalarles a todo el entorno digamos de negocio antes te hablaba de la sugestología pero te tengo que hablar de números también entonces un fisioterapeuta o un preparador físico necesita saber también de esas cosas es que esa persona para mí está muy chulo que eso lo digas porque es que normalmente la gente no es consciente es decir los perfiles a lo mejor más técnicos no te hablo solo de fisios te hablo como por ejemplo un arquitecto muchas veces en mi opinión cuando trabajan en el día a día y son roles un poco más técnicos que están fuera de la parte de negocio no entienden que para poder pagarles bueno no entienden no son conscientes a lo mejor o no entienden no tienen ese grado de consciencia de que para poder pagar su sueldo hay que generar ingresos y esos ingresos se generan así 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 si la clínica está llena él no puede ser el director de esa clínica exactamente y tienen que ser conscientes de que hay que dar el mejor servicio del mundo pero hay que facturar porque si no exactamente hay que hacerles ver otras cosas que al principio pues oye por falta de conocimiento o falta de interés no lo hacen entonces antes me decías Mario ¿qué tipo de perfil encontráis ahí? pues obviamente fisio concafiz pero luego damos el salto a gente que tenga también esa necesidad empresarial de poder desarrollarlo entonces tenemos en cada clínica situado un director por debajo obviamente del gerente el cual también dinamiza sus compañeros entonces nosotros formamos digamos a los directores y los directores cada vez les vamos dando más roles formación por un lado técnica por otro lado cosas que tienen que tener con la parte empresarial y a partir de ahí les vamos desarrollando todos en las clínicas y luego están ya los perfiles de los fisios más del día a día que reciben y atienden a los pacientes luego está la parte técnica te voy a poner un ejemplo de Mirasierra que es la clínica de Madrid pues por un lado tenemos la parte médica que tenemos tres médicos y tenemos traumatólogo tenemos medicinar el dolor y por otro tenemos traumatólogo también en las clínicas en las clínicas y esto es otra parte donde hemos devolucido que hemos integrado profesionales que nos hacen ser mejores cada día aprendemos muchos con ellos es que dais un servicio 360 esa es la idea esa es la idea ahí donde hemos dado el salto también y hemos aprendido otras profesiones yo quiero destacar que yo he aprendido mucho de profesiones que van a lo mejor en ciertos aspectos más avanzadas en cuanto a la gestión digamos de negocio de empresa como es la odontología como es la medicina estética etcétera y en fisioterapia somos una profesión muy joven y en la parte empresarial somos una profesión eminentemente joven súper joven nos falta mucho conocimiento entonces yo he ido adquiriendo conocimiento de bueno ese centro que te comenté antes que abrí con unos socios en el año 2010 fue muy enriquecedor porque ahí estamos dentro de un macro gimnasio metimos estética nos dimos en un trompazo de bruces volvimos a montar estética ya nos fue un poquito mejor empezamos a contratar un médico a ver qué tal nos dimos un trompazo contratamos a otro médico y parece que fue un poquito mejor entonces bueno pues estos castañazos que nos hemos dado los empresarios constantemente pues quizás te van ayudando mucho que es como se aprende es como es para mí es el aprendizaje ejecuto veo que pasa y corrijo exactamente esa ha sido la clave que esto parece que que estamos hablando pues eso de la evolución de montar clínicas que ahora ha ido es cierto muy rápido pero claro todo esto que te he contado de contratar a fisios para un sitio me ha ido mal joder que mal lo he hecho aquí no le he contado no le he contado nada de procesos no tenía ni idea de cómo le tenía que comunicar al paciente y le he dejado que invente pues vas cambiando cosas y pues mira ahora tiene que comunicar así y le das tips y va mejor pues parece que va mejor pues nos hemos dado unos trompazos increíbles ¿no? ¿dónde encuentra empleo ahora mismo un fisio? o sea yo soy fisio quiero encontrar empleo bueno impulsing por supuesto que todos los fisios son impulsing pero un fisio ahora mismo quiere encontrar trabajo ¿dónde lo puede encontrar aparte de impulsing? bueno pues a ver el fisio tiende mucho a apoyarse digamos en los colegios profesionales toda la parte de salud ¿no? entonces busca mucho por ese tipo de pero tiene un portal de empleo tiene un portal de empleo propio que les puede echar una mano pero generalmente recomendación bueno es que lo que ocurre ahora es que como el mercado ahora está muy cambiante es decir está bueno como la vida en general o con mucha ebullición pero en el sector fisio como hay muchísimas clínicas aquí en Madrid mira cuando yo estudié daban fisioterapia tres clínicas ahora dan 15 clínicas dan la carrera de fisioterapia razón de 80, 100 alumnos cuatro líneas cuatro clases que acaban en cuarto hay muchísimo entonces hay mucha clínica montada mucha gente que quiere emprender de inicio incluso hay mucha gente que cuesta y dice no yo me lo monto de principio fenomenal entonces que ocurre que directamente ellos van muchas veces a echar currículum directamente van a las clínicas van a las clínicas ven anuncios que hay en portales específicos de fisioterapia y por supuesto sitios como Impulsing que está muy sectorizado no es algo global con lo cual cada vez se va focalizando igual que las especialidades la búsqueda de trabajo igual se va especializando claro es que nosotros donde vemos la oportunidad por ejemplo en la fisioterapia en la fisioterapia perdón en los fisios y Impulsing es que lo que vamos a hacer es una pestaña que ya la hay para buscar organizaciones y oye busco clínicas de fisioterapia en Madrid pum que cualquier persona que eso en vez de ir uno a una que tenga ahí todas tú por ejemplo en LinkedIn no puedes poner oye busco clínicas de fisioterapia en Barcelona en Madrid o en Sevilla porque tienes que saberte el nombre de las clínicas meter el nombre y si tienen página aquí el objetivo es busco clínicas de fisioterapia pum en Madrid entonces y que lleguen imagínate la pasajina de Fishing Corpore como la que vosotros tenéis sección personas Mario, Nono todo el equipo entonces ya tú puedes conectar contigo a través de la plataforma y luego ya dependerá de sus habilidades para que tú le respondas o no como en cualquier red pues Alex es que eso es un gran acerto y te voy a decir por qué porque mira al final como esto es una profesión técnica tú buscas referentes que dan oye pues es un referente en fisioterapia invasiva o es un referente en pilates clínico o en ejercicio que tiene sus nombres y apellidos y que tienen unas clínicas determinadas entonces muchas veces el fisioterapeuta cuando aplica igual que una gran empresa aplica aquí y eso en fisioterapia se está dando mucho entonces necesita tener una guía de dónde quiere realmente no soltar ahí el currículum y que le caiga porque además a nosotros nos simplifica mucho porque no vas a tener sabe que si tienes unas características de clínica en la cual haces fisio avanzada haces muchos servicios tienes que tener una formación determinada quizá entonces bueno eso nos simplifica mucho creo que es una gran idea nos simplifica mucho es que acabo de decir también una cosa que me parece muy interesante volviendo a porque lo llamaste fisioincorpore y no Mario Navarro clínica Mario Navarro la marca personal es decir a ti la gente en el sector te conoce Mario Navarro hace esto y esto ¿cuál es la importancia de la marca personal en el mundo de la fisioterapia la importancia que tú le das? pues mira la marca personal es un tema que le di mucha importancia y que estamos luchando contra lo que es la fisioterapia en sí que es un negocio muy personalista ¿no? al final ¿qué nos encontramos en el día a día? pues tienes un fisio que trabaja en una clínica ese fisio se mueve a otro sitio y digamos que sus clientes quieren ir con eso yo para mí una de las cosas que estoy más orgulloso es que cada día llama más gente preguntando oye me han dicho que funcionáis muy bien solucionáis las patologías como fisioincorpore y cada vez hay menos nombres en esas conversaciones oye quiero con Mario quiero con Jorge quiero con Nono es decir con una serie de compañeros que ya han muchos años que son muy expertos y confían ahora me ha pasado a mí estos últimos años oye tengo que salir un poco de la ejecución para ocuparme de otras cosas de la dinámica tal y bueno pues confían en otros profesionales y confían en lo que es el grupo fisioincorpore entonces si se quiere avanzar y en esa parte no depender y salir un poco de la ejecución que es lo que nos lastra muchas veces el tener el valor de decir oye salgo de la ejecución y no pasa absolutamente nada la clínica va a seguir funcionando va a seguir generando clientes es cierto que mucho tienes una parte un porcentaje y lo tenemos medido personalista que lo has perdido pero los que entran por los que salen por otro lado esa parte de miedo que hemos tenido todo la tienes que vivenciar a fuerza de hacerlo y tener valor ¿a qué dedicas tú ahora mismo tu día a día? ¿dónde pones más foco? ¿dónde inviertes tu tiempo? pues mira yo en mi caso como te he dicho antes hemos digamos partido funciones entonces yo estoy mucho en la parte de I más D lo que es la parte de fisioterapia de desarrollo de producto de desarrollo de producto y luego también en la parte digamos de desarrollo toda la parte de conocimiento ¿por qué? porque hemos visto que en la fisioterapia necesitamos formar mucho primero a nuestro grupo que es Fisioincorpore y luego exportarlo yo tengo la fortuna también de dar clase en la universidad en un máster que damos en la Universidad Francisco de Vitoria de fisioterapia invasiva y avanzada precisamente entonces necesitábamos digamos extrapolarlo eso y entonces me focalizo en una parte de formación en la parte de I más D y luego desarrollamos mucho pues tenemos que como bien sabes ir a ver muchos sitios clínicas tenemos que salir fuera porque hay una cosa importante nosotros somos pioneros en España y eso quiero que la gente lo sepa estamos muy orgullosos que somos pioneros en el mundo de la fisioterapia invasiva y avanzada eso es todo lo que hemos hablado antes de ecografía de EPI hay ventajos que es español en neuromodulación la hemos desarrollado nosotros sobre todo los fisios españoles y exportar todo eso pues nos sentimos muy orgullosos de poder hacerlo entonces a partir de ahí hemos desarrollado yo me ocupo mucho de esa parte pero estamos aprendiendo mucho también de otros países como desarrolla mucho mejor que nosotros por ejemplo la parte de ejercicio entonces para nosotros es capital irnos a mercados como es Inglaterra y mercados como es Estados Unidos mercado por excelencia Australia es un mercado muy interesante para nosotros pero el salto ya es más complejo darlo ¿qué eventos dices tú en relación a esto que dices qué eventos tipo Fisio Expo ¿cuáles dirías tú a un fisio que nos esté escuchando que tiene que ir al año en qué países si es en España te preguntaría digamos que es una pregunta doble eventos en España los que tienes que ir si o si eres fisio y alguno que recomiendes fuera en relación a los países que mencionabas bueno aquí en España es cierto que estamos muy contentos de que se haya vuelta a desarrollar una feria como el Fisio Expo porque hubo un momento que no se hizo y la han reflotado hace tres años estamos muy contentos que haya un evento global luego tienes muchos temas relacionados con las ferias que tienen que ver con el ejercicio y con el deporte en general con lo cual aquí en España es cierto que vamos desarrollando cada vez más es muy importante por ejemplo las ferias que tenemos muchas veces a nivel de ejercicio que están en Alemania que nos permiten dar un salto en tecnología y aparataje pero es cierto que nos falta todavía un poco de toda la tecnología que se está haciendo por ejemplo en Asia muchas veces no llega por proveedores entonces muchas veces no llega a través de las casas comerciales y no hay un evento digamos general para poder acceder precisamente a esa parte entonces es cierto que las ferias que vamos suelen estar más situadas pues en Alemania en Inglaterra ¿Tú viajas mucho al año fuera de España? No lo que me gustaría sinceramente es el salto donde estamos ahora es decir hemos empezado a dar desde el salto digamos más nacional ya llevamos un tiempo haciéndolo y ahora estamos empezando a dar el salto internacional ¿por qué? porque realmente quitando Alemania e Inglaterra tenemos que dar el salto a mercados más maduros por ejemplo el tema de ejercicio como es Estados Unidos y todo eso pues bueno tenemos que coordinarlo con más tiempo ¿Con qué objetivos vas a esos eventos para nuevas ideas desarrollar producto proveedores un poco de todo relaciones comerciales? Bueno en primer lugar es ver es decir nuevas tendencias de ejercicio nuevas tendencias de tratamiento en fisioterapia estar al día estar al día lo primero pero a partir de ahí es en los nuevos proyectos ahora dentro de poco tenemos afortunadamente un nuevo proyecto en la cual queremos dar un ámbito muy diferenciador en respecto al tema de ejercicio por ejemplo pues es cierto que España tenemos cosas que para ofrecerlo a vuestros clientes exactamente sobre todo para ofrecerlo a nuestros clientes y ahí tienes que formar a tu personal también ahí lo que hacemos normalmente es que traemos afortunadamente ahora ya cada vez somos más entonces hemos tenido una evolución que seguro que muchos fisioterapeutas han tenido que en principio son ellos los que forman digamos a su equipo que es uno dos o tres esa es como la clínica tipo que encontramos en España la más habitual pero ahora afortunadamente como vamos creciendo lo que hacemos es que traemos al referente o al profesor a las clínicas entonces cerramos tenemos formaciones internas durante el año grandes dos o tres cerramos todas las clínicas nos reunimos dos o tres días y ahí les enchufamos toda la información les bombardeamos porque les traemos un referente le da una parte de digamos ahora hemos comprado hace poco una máquina alemana que es para microcirculación y entonces pues hemos traído también un referente que les ha dado un curso específico de eso entonces ¿cuántos sois en Fisincorpore ahora? pues ahora en total unos 28 o 29 empezamos a generar volumen hablo de todos los que pasan por Fisincorpore y oye hablamos un poco de todo este tema de negocio me encanta el término de fisioterapeuta empresario ¿qué consejos das tú a alguien? ¿cuál es la principal fuente de llenar de dónde vienen tus pacientes? por recomendación ¿cuál es el canal que te funciona mejor para llenar tus clínicas? pues mira yo te tengo que reconocer Alex que ya estás sorprendido yo siempre tienes esa creencia del boca a oreja tú se lo dices te va bien al fisio y tú se lo dices a tu prima o a tu madre oye que vete vete a este fisio que me ha ido muy bien nosotros desde hace yo desde hace unos cuantos años hace bastante empecé a apostar directamente por toda la parte de comunicación en todos los ámbitos a nivel de redes sociales generar nosotros contenidos como te he dicho antes a través del canal 12.000 suscriptores son muchos y más encima para un sector de nicho como centros de fisioterapia eso es entonces básicamente es porque apostamos pronto por ello entonces cuando ninguno de mis compañeros que a día de hoy hay muchos que no lo hacen no invertían ni un euro en nada ni en google ads ni en cualquier vosotros ya habéis estado desde minuto uno nosotros hemos estado prácticamente desde minuto uno y además hemos apostado con cantidades para que realmente esto tuviera sentido porque muchas veces si que si yo pongo fisio mira sierra salgáis vosotros exactamente en posicionamiento en orgánico y en pago exactamente y en pago entonces muchas veces cuando quieres escalar tú sabes que una maduración de la clínica donde fisio generalmente esto te hablo de términos globales de uno a tres años tienes esa maduración que es orgánica pero necesitas dinamizarlo porque ahora mismo las clínicas Alex antes tú montabas una clínica con una camilla y tres cremas ahora mismo yo tengo que comprar inductivas que me valen 20.000 euros láser de alta potencia que me valen 15.000 es decir entonces si quieres montar ese tipo de clínicas muchas veces necesitas digamos pues también generar por otros aspectos de entrada en dinero en ese concepto de este episodio que hablamos de cómo llenar las clínicas o qué necesitas para abrir una clínica yo te diría que el creo que has dicho una cosa que es súper interesante también a lo mejor yo voy a matizar creo que has dicho una cosa que es brutal que es que tú ahora estás centrado sobre todo en producto yo creo que el fundador o los fundadores en mi opinión tiene que ser el mayor experto de producto de lo que está montando o sea tiene que ser el que conozca el producto ¿qué es lo que pasa? yo diferenciaría mi opinión diferenciaría muchísimo entre el rol de director comercial o de negocio y el director de producto nos separaría siempre nosotros por ejemplo en Impulsion eso no lo podemos hacer a día de hoy somos nueve pero creo que por ejemplo vosotros ya en el nivel que estáis a lo mejor en minuto uno tú tenías que estar pues claro hacías de todos hacías producto que ofrecemos en Fisio Incorporé atendías pacientes de sol a sol pero ahora creo que es súper súper interesante que matices tú ese concepto de que te has salido del día a día yo creo que es lo que se debería o sea hay que separar pero al fin y al cabo el que lo ha montado ya teniendo estructura y llenando las clínicas como lo haces tú tú tienes que estar centrado en producto o como mucho cómo llenas las clínicas pues eso posicionamiento canales online o sea al fin y al cabo un fundador o director general en mi opinión tiene que conocer fundamental sus canales sus motores de crecimiento exactamente nosotros no estar en esa operativa porque claro esa operativa está fenomenal a lo mejor en fase 1 que no puedes pero una vez lo llevas al nivel que lo has llevado tú ya escalado con cuatro centros es que si tú estás perdiendo tu tiempo en posibilidades de generar mucho más a la clínica exactamente eso es un tema que yo me costó tiempo asimilar porque además estamos un poco atados moralmente al paciente entonces oye el paciente además muchas veces sin quererlo te secuestra un poco te da la responsabilidad moral de oye cómo me vas a dejar etcétera pero es cierto que una vez que vamos creciendo nos ha pasado éramos hombres orquesta el gerente y yo y la gente que iba hacíamos de todo y el gerente también daba o sea era fisio es fisio el gerente el gerente mira es un caso curioso él tenía su formación en comunicación en la parte de gerencia pero justo había tenido 12 años una clínica de fisioterapia también entonces claro yo cuando buscaba perfiles pues bueno cayó teníamos un proyecto en común y él salió de esa clínica y bueno pues yo le repesqué porque dije este perfil no se me puede escapar una persona que que tenga muchos años que haya vivenciado lo que es la clínica de fisioterapia cuando ya estaba dando el salto a estos otros servicios que te hablo ¿no? complementarios y que además sepa de negocio pues hay pocos y bueno pues empezamos a trabajar juntos y a principio pues y a día de hoy tenemos muchas cosas que somos como hombre orquestas porque son cuatro clínicas y no nos podemos permitir muchas veces y él lleva la operativa y te libera a ti un poco más también para que tú también puedas seguir dándole al coco exactamente yo le doy al coco y por otro lado estoy en la parte técnica que eso lógicamente soy yo el que tengo una formación a nivel de fisio muy global lo he estudiado la verdad que soy un apasionado muchas cosas desde medicina tradicional china que he hecho la carrera cuatro años osteopatía fisioterapia todas las técnicas de ecografía invasiva entonces creo que tengo esa visión global para intentar saber un poco la parte del producto exactamente es que es fundamental yo igual de toda la gente que conozco que le ha ido bien normalmente son gente lo que conozco yo de gente que consigue escalar negocios o aquí un ejemplo más contigo gente que sabe de producto muchísimo y que luego tiene muy claros sus motores de crecimiento nosotros ahora por ejemplo hemos contratado desde junio lleva con nosotros Jorge que es como nuestro cfo barra estrategia barra números y por ejemplo yo lo digo abiertamente a mí me ha cambiado la vida para bien porque si sigo estando yo en algunos temas pues facturas cosas bla bla pero él es como el que nos da la tranquilidad ahí para que yo por ejemplo me pueda ir más a la parte de producto y desarrollo de negocio porque es que eso es lo que va a permitir poder escalar esto abrir más contratar más gente traer más recursos si yo por ejemplo estoy solo en el día a día operativo es que te come es imposible te machaca te frena no tienes foco yo creo antes has dicho una cosa importante que es que tengamos en todo esto un foco porque al final en la operativa hablo de nuestro sector por ejemplo de fisioterapia ya hemos abierto antes tú te dedicabas a tratar en una sala y dabas un tratamiento y tres ejercicios ahora tú como digamos dueño de la clínica hablo de fisioterapeuta que tenga dos o tres abre la puerta y empiezan a caerle cosas que además en muchos casos no están preparados para asumir toda esa parte entonces yo lo primero que aposté siempre empecé a aprender la parte digamos de emprendimiento y negocio oye rodeate de lo mejor que tengas pero es que en la parte empresarial que seguramente pues les cueste más a la gente el derivar es lo primero que tienes que contratar para tú focalizarte en esa parte que eres diferencial eso es al fin y al cabo es en esa propuesta de valor de producto que al fin y al cabo la gente va a fisioincorpor en este caso para cuando tiene un problema físico curarse yo por ejemplo a mis fisios de toda la vida voy con ellos por lo que dices tú porque me han solucionado mil lesiones y podría ir a fisioincorpor seguro y más conociéndote ya pero claro yo sigo con ellos también por esa lealtad lo que dices tú de que me han solucionado todos los problemas físicos yo tengo dos fisios por ejemplo uno con clínica y otro autónomo a día de hoy pero que está pensando en lanzar su clínica así que este episodio a mi amigo y fisio de ahí le va a venir genial porque claro le estás dando al fin y al cabo lo que acabas de decir tú es rodearse o sea tú ya has pasado por esa experiencia si Dani ahora mi fisio Dani escucha esto también saluda a mi fisio Sergio que hoy hablamos de son mis dos fisios de toda la vida son unos auténticos fuera de serie pero claro ellos uno tiene negocio Sergio creo que lo abrió hace 3-4 años ya el oficial o sea bajo marca Fisio Sport y Dani por ejemplo está ahora en proceso ¿no? de abrirlo que ojalá le salga todo fenomenal pero claro todo lo que has dicho tú tú vas con años de ventaja entonces es lo que hablamos ¿no? de cara a lo que hablabas del negocio y la formación es que los fisios muchas veces no tienen esos conocimientos de negocio para escalar una clínica para montarla como son sus caras de crecimiento para llevar a pacientes eso es súper súper complejo también es complejo y mira apuntando eso ya aprovecho ya aprovecho para contarte precisamente uno de los proyectos que estamos que impulsamos sobre todo a partir de 2025 que es precisamente en la formación en la gestión de fisioterapia ah vais a formar a gente que quiera abrir sus centros exactamente sí bajo otra marca no bajo Fisioincorpore con otra marca que va a ser Power Clinic ya tenemos todo hecho el branding toda la marca y lo vamos a lanzar te lo cuento un poco en primicia en 2025 exclusiva exclusiva aquí nos intenta dar exclusiva Mario exclusiva poder comunicarlo aquí porque no lo había comunicado básicamente solo en el círculo cerrado nuestro que llevo muchos años queriendo hacer no lo he desarrollado precisamente por los problemas que he estado comentando en esta entrevista y gracias a esa escalabilidad que vamos dando te permite tener tiempo para ciertos este es uno que me hace especialmente ilusión porque creo que nuestra comunidad de fisioterapeutas preparadores físicos barra salud necesitamos mucho ese tipo de formación muy específica hoy has dado aquí muchos tips es decir cualquier persona que quiera abrir una clínica si escucha esto por lo menos sabe por donde ir luego obviamente ya si quiere que te metas con él en el día a día pues que vaya como has dicho la marca Power Clinic Power Clinic ahí vamos a hacer la parte de negocio acompañamiento vais a hacer exactamente vamos a hacer un acompañamiento va a haber una parte también incluso de consultoría porque muchas veces hoy el know-how lo tenemos 24 años llevamos en esto y entonces pues bueno tanto los casos de éxito como los batacazos que nos hemos metido pues bueno nos viene ¿qué te hubiese gustado en relación a esto de los batacazos? que siempre es muy interesante que hablamos de la parte bonita Mario, cuatro clínicas ahora monta otro pero hay muchas leches por el camino batacazos como decías tú ¿qué es lo que te hubiese gustado a ti saber antes de montar Fisioincorporo? pues mira a mí sobre todo me hubiera haber tenido una perspectiva un poco más global de hacia dónde va el negocio entonces ¿qué ha ocurrido? que durante estos años te lanzabas porque tú piensas que vas a fidelizar a un paciente pero lo basas todo en tu trabajo y el consejo que doy en esa parte es que no pienses en tu trabajo sino es tienes que darle al resto y a partir de ahí generar pues un ecosistema en el cual ¿pero darle al resto te refieres al paciente o a tu empleado? a mi empleado primero es lo que nos ha hecho crecer es decir cuanto más le hemos dado al empleado es lo que nos ha hecho formarle sin filtro exactamente formarle sin filtro antes el fisioterapeuta es yo tengo mis secretos que llevo desarrollando mucho tiempo está corriente con el disco y me viene muy bien soluciono todas las etnias de disco nosotros yo le digo a mis fisioterapeutas mira yo te lo voy a dar todo todo yo te voy a dar todos mis conocimientos te voy a facilitar todo lo que pueda económicamente las cosas para que tengas el mejor aparato y a partir de ahí les hemos ido digamos dinamizando o sea no ser egoísta de decir joder pues no te doy porque a lo mejor te vas en dos años y te llevas todo ese es quizá el trabajo más personal que tenemos que hacer y que aconsejo que haga todo el mundo que muchas veces ya sabes que en la parte empresarial estamos con el foco en la parte empresarial pero también a mis compañeros les digo que se forme mucho en la parte personal porque hay muchas veces que exactamente para que luego si les llega otra oferta no se quiera ir exactamente entonces esa parte también nuestra a nivel personal que el fisioterapeuta somos muy así es que si se me va a ir ¿para qué voy a contratar? esas son cosas que tienes que asumir problemas de futuro exactamente problemas de futuro es que si no no haces nada no hacemos nada nos quedamos en estado de confort y estaríamos en la misma situación que mucha gente quiere estar ahí fantástico pero bueno nosotros somos dinámicos y cosas por ejemplo que debería saber alguien por ejemplo sabes que este podcast lo escucha desde un perfil muy senior a un perfil más junior o sea lo escucha un poco audiencias de todo tipo aunque nuestra audiencia principal está en ese perfil de los 20 a los 40 años que nos escucha a tope ¿tú qué consejo le darías a alguien a un perfil más junior de antes de empezar fisioterapia por ejemplo? alguien que quiera ser fisio que está en la fase como tú cuando estabas en el Real Madrid siendo portero que estás ahí de tú a tú con Iker y dices vale estamos ahí a punto del profesionalismo y de repente tienes una lesión que te trunca la carrera y descubres el mundo de la fisioterapia ¿ahí qué te hubiese gustado saber? pues mira bueno a mí me hubiera gustado tener tener la formación que hay hoy en día te pongo mi ejemplo rápido nosotros cuando terminamos yo terminaba la carrera pues tú sabías que solo podías hacer si querías hacer una especialización osteopatía o empezaba un máster de deportiva que hacían en el Real Madrid no había más es decir no había técnicas internacionales no había no había nada ahora mismo es cierto que tienen muchísimo muchísima información entonces es cierto que ahora mismo hay un exceso de formación pero yo les diría que pusieran el foco de forma orgánica porque muchas veces cogen mucha información hacen mil cursos pero nada en concreto entonces hemos pasado de ser muy especializados a tener demasiada formación pero no ser nada especializados hacen 200 cursos pero no son especialistas en nada entonces yo simplemente que tuvieran una formación orgánica es decir que se centren en algo lo desarrollo lo experimenten den otro salto esto nos pasa ahora con la invasiva mola mucho esto del ecógrafo de meter la agujita los fisios están muy estimulados lo ven pero la parte de terapia manual la estamos perdiendo y nosotros lo tuvimos que hacer porque no había otra cosa entonces el consejo que les daría sobre todo a estos fisios jóvenes es que piensen a futuro no que lo cojan sobre la marcha hacia donde quieren ir eso les llevará hacia el tipo de negocio que ellos van a querer montar y ellos van a poder ser capaces luego de digamos diluciar cuál es su cliente ideal y hacer todo tipo de campañas informaciones localización de donde quieren montarse entonces que muchas veces ese fisio joven el que tiene esa vena empresaria y el que no también que puede situarse en una clínica digamos que haga ese pensamiento reflexivo un poco de sentarnos a ver hacia donde queremos ir que ahora te ofrece un montón de posibilidades la fisioterapia y en el área más técnica hacia donde va la fisioterapia pues mira la fisioterapia hay una parte que te he contado antes de innovación pero yo lo que estoy observando desde hace tiempo como te he comentado antes que va sectorizándose esto por eso nos tenemos que fijar yo siempre cuando hablamos digamos de emprendimiento en fisioterapia digo yo me he fijado siempre en esas profesiones que he visto que hacían cosas que nosotros no hacíamos medicina estética medicina en general odontología que están dentro de ese sector salud entonces si todas esas han especializado la fisioterapia nos vamos a especializar claro entonces creo que en el sector vamos a ir al nicho exactamente vamos a ir al nicho porque además somos muchos y cada vez más en Madrid una barbaridad de clínicas hoy en día y cuál es tu perfil de cliente en Fisioincorporo y qué tipo de perfil de cliente tratáis deportistas profesionales gente que practica obviamente deporte pero gente que a lo mejor no practica deporte y más imagínate pues gente más de tercera edad más mayor pues mira ahí aunque hacemos campañas específicas para clientes digamos de un perfil más determinado personalizáis mucho el mensaje personalizamos mucho el mensaje de hecho ahí Alex es donde más estamos invirtiendo ahora hay una cosa que yo quiero siempre he querido luchar contra ello que el tabú de lo que es la venta versus salud quedaba mal entonces cambiamos la palabra venta por asesoría asesorar de salud que ese es un tema que ahora tenemos muy implícito esa parte nosotros yo estoy muy orgulloso de mis clínicas sobre todo porque me ha permitido jugar mucho yo estaba en un barrio por situar a la audiencia Mirasierra es un barrio alto económicamente de Madrid que tenía un perfil determinado y de repente me fui a un barrio que es un barrio un poco más modesto que es la parte de Sánchez de Vallecas que es un pau con un perfil determinado totalmente diferente ahí estaba el reto y nos hemos dado cuenta que con un modelo igual salveando algunas cosas hemos llegado a una campana digamos de público de flujo de ingresos determinado muy parecido y ese reto ha estado muy bien para nosotros nos ha permitido ahora dinamizar ahora que estamos en las Rozas también pues las Rozas que pensábamos que era un perfil muy parecido a Mirasierra pues nuestro cliente es diferente ¿pero que son deportistas? por ejemplo nos hemos encontrado en las Rozas que es un perfil mucho más deportista por ejemplo pero la densidad poblacional es mucho más más baja con lo cual tenemos que centralizar mucho más en nuestro cliente ideal entonces a mí me ha gustado me gusta mucho esta experiencia porque quiere decir que podemos montar no tengo en cualquier sitio pero dando focalizándonos en el cliente ideal de determinar lo que lo definimos pues nos podemos situar y a cada cliente que os va a visitar le preguntaréis oye por dónde nos has conocido para traquearlo analizarlo toda esa parte la tenemos eso es donde estamos dando otro salto que es analizar toda esa información que antes se cogía de cualquier manera en un CRM exactamente tenemos un CRM de hecho ahora estamos en pleno proceso que es un trabajazo estamos cambiando justo ahora todo el programa precisamente para eso ¿a qué programa vais? ¿se puede saber? sí cambiamos a un programa que se llama Flow que de hecho esto venía de una agencia de marketing y que se fue convirtiendo también en un programa de gestión clínica claro es un CRM tiene todo entonces estamos mirando a esa parte entonces es un trabajazo llevamos meses con ello para poder sistematizar toda la información y darle ajuste y sincronizarlo con la web para que si os llega un lead por la web también se importe directamente exactamente se importe también estamos trabajando con las APIs para poder hacerlo y eso nos da menos trabajo en recepción nos permite que los procesos sean más rápidos ya tienes su ficha sabes de dónde te viene y simplemente atenderle rápido eso es qué importante es eso que te entra un lead por sistema llamarle rápido eso me imagino que en vuestros centros cada vez que hay una solitud de información o suena el teléfono se para el mundo y a responder rápido exactamente esa parte por ejemplo que no está ese proceso que no estaba implementado que antes pues qué ocurre el 70% de las clínicas de fisioterapia no tiene recepción Alex entonces tú ya más tú inviertes en recepción yo invierto todo en recepción para mí es el no te voy a decir el más importante pero casi el más importante es que tú como te solicita alguien información por la web y tardes más de 3 minutos en responderle a lo mejor la solicita en otra clínica le llaman antes y le pierdes vuela eso en algún momento que tenemos algo es importante que la gente yo por ejemplo he trabajado en el sector educación eso vamos a los equipos de admisiones en los que yo llevaba vamos a lo primero que como les llamasen bueno ya te digo a los 5 minutos como le llamasen después de 2-3 minutos como hubiese solicitado información de varias escuelas le perdías le perdías exactamente a nosotros imagínate en Cisio te he comentado antes Alex que tenemos un fisio y el paciente tiene una necesidad una necesidad que tiene que cubrir ya porque tiene dolor y el dolor no va a esperar tú puedes esperar a comprarte un coche porque has pedido 3 presupuestos y te da igual que te lo compres un lunes que un jueves pero esto es dolor y yo quiero solucionarlo ya entonces nosotros ahí estamos implementando también un sistema no solo digamos de introducción de información sino que procedimiento tiene que hacerlo y por eso las fases todas las fases exactamente desde la preventa digamos toda la fase informativa para que seamos ágiles antes todas las cosas importantes que te saben los fisios en ese pensar en grande que decía antes es que siempre piensas yo voy a tener una clínica voy a llenarme yo cuando me llene yo voy a llenar al lado que le voy a contratar y luego al otro entonces aquí tienes que tener huecos vacíos porque todas esas esa gente que te llama en extremis no le puedes dar servicio entonces estás a pérdidas al principio para luego ir ganando esto es un problema solo de pensar en grande que decías al principio exactamente muchas veces si tú estás muy seguro también de lo que mercado hay mercado hay siempre hay mercado quien no va a fisio hoy en día Alex quien no tiene su fisio tú has dicho tienes dos fisios dos no uno dos y encima los dos son cojonudos son buenísimos este es un comentario muy habitual y es así porque tengo que decir todo el mundo presume de su fisio como dices tú aquí para España está mal que lo diga pero la gente tiene que presumir de fisios somos top mundiales justo con Australia por toda la cantidad de competencias que tenemos y es la realidad hay muy buena formación en fisioterapia las universidades dan muy buena fisioterapia hay buenos profesores y bueno tenemos esa suerte aquí en España hay que aprovecharla y Mario por cerrar entrevista consejo para alguien no que quiera ser fisio nosotros nos escuchamos muchos profesiones consejo para alguien que trabaje como fisio ¿qué le dirías? pues mira le diría primero que fuera inquieto es decir porque generalmente el perfil del fisio somos gente muy apasionada somos muy cursillistas entonces yo le diría que primero cogiera poco a poco como he dicho antes de forma orgánica toda esa información que le va a permitir que poco a poco pueda focalizarse que es la tendencia que vamos a tener de aquí a muy poco tiempo estamos viendo en otras profesiones relacionadas con la nuestra entonces que tenga mucho foco o sea que coja mucho el aspecto global para luego focalizarse en algo muy específico sobre todo que no deja atrás el conocimiento dos palabras por resumirla conocimiento e innovación para mí que son uno de los de los ADN fisioincorpore como digo yo muchas veces en las formaciones internas que damos debe ser dos de las matrices hoy en día en el mundo de la fisioterapia y por cerrar entrevista y echando también a la exclusiva que has dado de que abres toda la parte de Power Clinic consejo para alguien que quiera emprender como fisio pues mira lo primero es la formación y el conocimiento entonces es cierto que ahora tenemos la suerte que el sector también de formación empresarial se está también sectorizando entonces ahora mismo ya empieza a haber formaciones tímidamente en el ámbito de la fisioterapia y por eso nosotros nos embarcamos también en esta nueva aventura de formación pero es que no te lo dan o sea realmente en la carrera no tienes una asignatura específicamente de emprendimiento entonces yo les diría primero que buscaran información tú bien sabes hoy en Youtube en Internet tienes muchísima información que te hace hacer cosas dar saltos muy válidos pero bueno sobre todo formarse que es lo más importante y por último emprender solo o con socios yo mi consejo personal es si uno puede hacerlo siempre solo en esa parte pero hay veces que la escalabilidad que vas a dar digamos a tu negocio necesitas hablo de emprender solo o con socios en la fisioterapia en el sector en el sector fisioterapia yo bajo mi punto de vista ahora mismo mi consejo es emprender solo si uno tiene el ámbito y tiene la vena empresarial si no vas a tener que contratar a alguien que sea mejor que tú en la parte empresarial para que lleve a esa línea y seguramente te tendrás que asociar pero yo mi consejo mi experiencia personal siempre ha sido pues bueno desarrollarme en esa parte y esos momentos malos llevarlos solos llevarlos solo que imagino que habrá habido momentos en estos 12 años que habrán sido duros tú además que también tienes familia hijos como compaginas pues bueno a principio te lo has comido a pulmón es decir esto es lo que hay y lo has pasado de esa manera y luego tienes que buscar ayuda profesional entonces yo en esa parte me he apoyado mucho también en el conocimiento o sea es lo que digo la parte empresarial hay que desarrollar con la parte personal esto también es un consejo que a todos los compañeros que nos oigan creo que es importante que muchas veces estamos pensando si quieres dar el salto a la parte empresarial estás pensando todo el rato negocio y te olvidas de la parte personal entonces yo personalmente actualmente final de octubre había un curso de desarrollo personal también para también desarrollarme en esa parte y muchas veces tienes que pedir ayuda profesional para que te orienten entonces creo que son combinaciones en el mundo del empresario que van de la mano claro porque ese momento tú por ejemplo cómo gestionas por acabar la entrevista cómo gestionas ese momento de estrés imagínate estás con tus clínicas momento malo o de repente una va mal y hay riesgo imagínate de cerrarla claro luego eso tú llegas a casa y ya no eres Mario el CEO de Fishing Corporate eres padre de familia de mujer tus hijos eso cómo se paras ahí en ese momento de estrés hay algún truco ahora hay trucos que has ido adquiriendo en base a ese conocimiento porque antes ibas como un elefante en una cacharrería entrabas ahí con quien lo comentas con quien lo pagas pues con la persona que tienes al lado con mi mujer que también tengo que decir que aquí que es un elemento básico en mi vida y que me ha ayudado en estas situaciones de forma constante y continua entonces en mi caso por ejemplo aparte de tener conocimiento y ayuda profesional pues bueno hoy tengo un gran apoyo en casa que es mi mujer Beatriz que bueno pues que muchas veces me ayuda y me ha dado digo muchas veces mi media naranja porque me ha aterrizado yo soy mucho más directo en todas las situaciones ella me ha permitido aterrizar ver el otro lado para mi ha sido un apoyo muy importante en todo esto que bueno oye pues Mario muchas gracias por pasarte por el podcast Spost Talks de Impulsing os recordamos que el episodio está disponible en nuestro canal de Youtube de Impulsing que no tiene todavía los 12.000 suscriptores que tiene Fisio Incorpore el canal de Youtube de las clínicas de Mario pero bueno estamos ahí creciendo así que suscribiros por favor a nuestro canal recordad que tenéis también el episodio en todas las plataformas de audio en Spotify Evox al podcast todo audio ahí estamos Podcast Spost Talks de Impulsing o Podcast Spost Talks Podcast de Impulsing lo podéis encontrar episodios disponibles todos los martes desde las 7 de la mañana muchas gracias Mario por esta masterclass de fisioterapia y negocio ese fisioempresario gracias mucha suerte con Power Clinic mucha suerte con Fisio Incorpore vais a abrir más centros como está el futuro bueno el futuro es que sí que vamos a abrir esa idea o sea que no te vas a parar ahí vas en teoría no siempre con ese crecimiento como te digo siempre orgánico con un poco la estructura que queremos que queremos desarrollar pero bueno tenemos siempre nuevos proyectos y no se nos ocurren tú no te aburres nunca paramos nunca paramos pero bueno siempre hay movimiento pues oye muchas gracias por venir aquí muchas gracias a todos otra vez por escucharnos y por seguir apoyándonos que esto nos permite seguir teniendo a cracks como Mario nos vemos el próximo martes y muchas gracias por estar ahí gracias Mario de nuevo gracias a ti Alex y a Impulsing y a y a y a y a y y y y y ¡Gracias!